Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania propone a Rusia diálogo en el complejo de Mariupol. La ONU pidió tregua para evacuar a civiles atrapados. Su alcalde dice que van 20.000 decesos. No olvide dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El gobierno ucraniano le propuso al de Rusia adelantar negociaciones en inmediaciones del complejo industrial en Mariupol, al tiempo que la ONU pidió una tregua que garantice un corredor humanitario en esa ciudad, sitiada por las tropas rusas y donde el alcalde estimó en más de 20.000 civiles que han perdido la vida desde el inicio de la invasión. Hemos invitado a los rusos a llevar a cabo una sesión especial de diálogos justo al lado de la planta de Azovstal, declaró un consejero del presidente ucraniano Zelensky indicando que esperaba la respuesta de la delegación rusa. Poco después, la ONU pidió una tregua inmediata en la ciudad ucraniana con el fin de evacuar a civiles atrapados. Necesitamos una pausa en los combates para salvar vidas. Cuanto más esperemos, más vidas estarán en riesgo. Tiene que permitirse que sean evacuados de forma segura ahora, hoy, mañana. Podría ser demasiado tarde, dijo en un comunicado al coordinador de Naciones Unidas para la crisis en Ucrania. En el complejo metalúrgico de Azovstal continúan atrincherados combatientes ucranianos, faltos de comida y de municiones y alrededor de un millar de civiles, mujeres y niños y centenares de heridos, según el presidente ucraniano. Su homólogo ruso Vladimir Putin reclamó la rendición de esos últimos combatientes y pidió a su ejército que asedie la zona de forma que ni una mosca pueda pasar. Rusia afirma que persigue el control total del sur de Ucrania y de la región oriental del Donbass para contar con un puente terrestre hacia Crimea que Moscú se anexionó en 2014. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. La siderúrgica Azov en Mariupol para permitir la evacuación de las instalaciones. Cientos de soldados y civiles ucranianos siguen encerrados ahí. Estas imágenes supuestamente fueron grabadas el domingo por el regimiento Azov. Kiev niega que exista un acuerdo, para abrir corredores humanitarios seguros. En nombre de todos los residentes de Mariupol, hago un llamamiento al mundo entero. Por favor, ayúdenos. Queremos vivir. Queremos vivir en nuestra ciudad, en nuestro país. Queremos vivir normal y en paz. Estamos cansados de tantos bombardeos. Para poder oponerse al enemigo, Ucrania necesita armas. Subraya al presidente ucraniano en su encuentro con una delegación estadounidense en Kiev. Las prioridades son armas y el apoyo de Estados Unidos y de nuestros socios, los dirigentes europeos, en lo que se refiere a la potencia de nuestro ejército y al apoyo en ciertos sectores. Y Washington sigue enviando armas. Así lo garantizaron el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro de Defensa Lloyd Austin en su encuentro de tres horas con el gobierno ucraniano. Prometen otros 322 millones de dólares en ayuda militar. Blinken anunció además el retorno de sus diplomáticos. En su parada en Polonia, el secretario de Estado se muestra confiado. Nuestra estrategia, el enorme apoyo a Ucrania, la fuerte presión sobre Rusia y la solidaridad de más de 30 países dan resultados efectivos. Vemos que Rusia fracasa con sus objetivos bélicos, mientras que Ucrania es exitosa. Los ucranianos, sin embargo, se preparan para lo peor y cavan trincheras, como aquí en Saporilla. José Andrés, tu organización ha vivido en primera persona lo que es la destrucción de la guerra, lo decíamos en la presentación. Hace tan solo seis días, tu cocina solidaria de Kharkov sufría el estallido de un misil ruso que la destruyó por completo. Antes que nada, queremos saber cómo están los trabajadores de la organización que resultaron heridos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, ya estaban todos sanos y salvos, gracias a Dios. Y bueno, al día siguiente, nuestro socio les preguntó a todos los empleados qué querían hacer. Y todos dijeron, seguir cocinando. Rápidamente se pusieron todas las piezas de cocina en un camión, se llevaron a una nueva localización y al día siguiente empezaron a cocinar. Y ya uno de los cuatro heridos, una mujer, una chica maravillosa, estaba en esa cocina como uno más cocinando. En el primer día hicieron más de mil comidas. Este es el espíritu de todos los ucranianos. Es maravilloso, la verdad. Nos alegramos desde aquí que se encuentren bien y también con ese ánimo, con esas ganas de seguir ayudando a los demás. Le hemos visto trabajando en las fronteras de Ucrania, facilitando unas 300.000 comidas diarias a los refugiados en más de 2.000 puntos de distribución. ¿El desarrollo de la guerra te ha obligado a cambiar tu planificación en Ucrania? ¿Cómo ha sido? A ver, el sistema que hacemos es siempre el mismo. Nosotros vamos a emergencias. Este es nuestro primer conflicto bélico, aunque hemos estado ya en alguna que otra zona llamada caliente, pero no como en una guerra en todo un país. Lo que hacemos es lo mismo. A veces montamos nuestras propias cocinas, tenemos dos, una en Ximish, otra en La Viz, pero somos muy prácticos. Si tenemos restaurantes que tienen ganas de dar comida a aquellos que las necesitan, nos unimos a ellos y rápidamente tenemos una acción impresionante. Más de 400 restaurantes haciendo esas más de 300.000 comidas al día. Lo que hemos tenido que cambiar, como cuando hemos visto en Cremators que teníamos a un equipo dando de comer en esa estación de tren donde mujeres y niños querían escapar de los horrores de la guerra y poder moverse hacia el oeste y un misil cayó justo en ese lugar donde no había militares en ningún lado y donde obviamente te hace pensar que tienes que tener siempre mucho cuidado, como ese misil que cayó también a las afueras en Yarkov y en muchos lados. Hay minas cuando vamos a dar de comer. Por ejemplo, cuando yo fui a Bucha, que hemos estado en todos los pueblos y ciudades liberadas al norte de Kiev, casi hasta la frontera rusa, rápidamente hemos puesto equipos de acción llevando comida, a veces comida caliente, a veces bolsas de comida para que las personas ya puedan por ellas mismas alimentarse y hay que tener cuidado porque en cualquier carretera, en cualquier lugar, aunque cuando está todo el mundo intentando quitar esas minas y explotarlas, a veces las hay en muchos lugares que no te lo esperas y por lo tanto ese es el peligro. Esas son las cosas que hemos tenido que cambiar. Mucha más seguridad, estar mucho más pendientes de dónde estás y siempre con una precaución extrema. Hace un par de días te reunías en Kiev con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Después en redes sociales, José Andrés, le agradecías el apoyo y decías que todos los países deben seguir su ejemplo. Sobre todo, todos los países democráticos. A fin de cuentas, Ucrania es una democracia, está luchando por la libertad y ha sido, digamos, atacada de una forma que en el siglo XXI no tendría que suceder nunca más. Los ejércitos tendrían que ser simplemente ejércitos de defensa, no de ejércitos de ataque. Y más cuando esos ejércitos hemos visto hoy, me llegaron imágenes rápidamente, de que hace, no sé, un par de horas ha caído un misil en Odessa, donde ha destrozado un edificio en la ciudad, donde solamente había civiles y donde hemos visto ya ha habido muchos muertos, incluido un bebé. Sí, sí, así es, lo estábamos contando a la hora de esta tarde. De los civiles son los que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.